Una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y una misa multitudinaria en Bogotá fueron los actos centrales del primer día completo de la visita del Papa Francisco a Colombia. Vanessa Ock se encuentra allí con lo último. Adelante, Vanessa. Así recibieron al Papa Francisco. Decenas de obispos, un coro y la filarmónica de Bogotá lo acompañaron en su primera Eucaristía en Bogotá. Pero sus invitados de honor, los más humildes, los que menos tienen. ¡Vean, mi señor! Los que vienen buscando milagros. Estamos luchando desde que ella nació y yo sé que se nos va a hacer el milagrito. Llegaron de todas partes del país. Popayán queda 12 horas de aquí, tier por tier. Yo le pido al Papa un cambio para mi país, Venezuela, porque la verdad no han sido tiempos fáciles. Cada uno con una intención. Muchas bendiciones y paz para todos nosotros, que es lo que necesitamos. Paz para Colombia, paz para nuestra familia. Es una bendición para nuestras casas, para nuestros amigos, para nuestros sitios de trabajo. Santo Padre, el Santo Padre, llegue el Santo Padre. La sensación del Papa invade Colombia. La visera 2000 a 2000. Para cada uno de ellos, la presencia de Francisco ya es una gran bendición. Desde las 3 de la mañana, cientos de miles de personas han llegado al Parque Simón Bolívar con gran emoción a esperar al sumo pontífice. Aquí en verdad que se siente la emoción del Papa. En Bogotá, Colombia, Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de...